Hoy día amanecen en libertad familias migrantes que estaban detenidas en Texas y que podrán esperar en albergues por sus procesos de asilo. Un cambio significativo si lo comparamos con las prácticas migratorias de la era Trump. Edgar Muñoz nos tiene lo último. Buenos días, Edgar. Te escuchamos. Adelante. Hola, muy buenos días. En efecto, de nuevo regresan los inmigrantes liberados a las estaciones de autobuses a los albergues en el sur de Texas. Esto no sucedía desde antes de la pandemia del coronavirus, cuando el entonces presidente Donald Trump tomó medidas estrictas, fuertes contra los inmigrantes y los deportaba a México. Ahora lo que vemos son pequeños grupos, no la ola que fue en 2019, sino pequeños grupos de 50, 80 personas, en su mayoría padres con hijos. De nueva cuenta son liberados inmigrantes en proceso de asilo en Estados Unidos, luego de más de un año que el gobierno de Donald Trump los paró en la frontera con México. En la estación de autobuses de Brunsville, Texas, logramos captar por primera vez este grupo de indocumentados liberados y que se van a reintegrar con sus familiares. Hemos identificado un hotel donde podemos mandar personas que puedan tener el virus y poderlas ponerlos en cuarentena. Al mismo tiempo, el gobierno de México anunció que ya no aceptarán más algunos grupos de inmigrantes centroamericanos expulsados de Estados Unidos por cuestiones de salud. La política de Joe Biden, hasta donde nosotros tenemos conocimiento y hemos estado en comunicación y en contacto con las autoridades norteamericanas, si va a cambiar esto de quédate en México para esperar que se te resuelva tu solicitud de asilo, ya no va a ser. Organizaciones como Caridades Católicas y grupos pro inmigrantes están colaborando para asegurarse que no haya COVID entre las personas liberadas. Buscan dónde hospedarse y para poder resguardarse hasta que ya salen los resultados del examen o que ya no se sienten mal y que no serían un peligro. Las ciudades de McAllen y Brunsville, donde están llegando estos grupos, se están preparando para atender a más indocumentados liberados, aunque hasta ahora no se ven grandes concentraciones como en el año 2019. La patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande reporta un aumento constante de inmigrantes, tanto de padres con hijos como de niños solos. Ante esta nueva ola de inmigrantes liberados, que repito, no son los cientos que se veían en el año 2019, ahora son grupos de 50, 80 personas. Las autoridades locales del sur de Texas empiezan a pedir apoyo del gobierno federal para que les ayude con fondos para el manejo de estos grupos y en medio todavía de las secuelas del coronavirus. Regreso con ustedes. Edgar, muchísimas gracias. Y este viernes hay renovadas esperanzas para miles de soñadores. Dos senadores presentaron un proyecto de ley bipartidista que allana el camino a la ciudadanía de casi dos millones de dreamers. La propuesta apenas comienza su avance en el Congreso y aún no cuenta con patrocinadores en la Cámara Baja. Y para poner en perspectiva el significado de este importante paso, tendremos en vivo en solo momentos a la dreamer y trabajadora del sector salud, Ana Cueva. Acaba de arrancar la vacunación en centros de detención de ICE. Autoridades de Mississippi dijeron a Noticias Telemundo que la vacuna fue ofrecida a todos los que quisieron vacunarse en el centro de detención del condado Adams. ICE aseguró que trabajan junto a los gobiernos locales para que estos migrantes sean incluidos en los planes de inmunización de cada estado. Noticia de última hora. El plan de ayuda económica del presidente Biden tiene un obstáculo menos para salir adelante. Tras una sesión maratónica de 15 horas, el Senado aprobó el proyecto de ley de presupuesto de 1.900 millones de dólares por minoría simple de 51 votos contra 51 gracias al voto de sempate de la presidenta de la Cámara, Kamala Harris. Este paso que han tomado los demócratas de la Cámara Baja es un indicador de que no piensan esperar a negociar con los republicanos. Y Estados Unidos está experimentando un notable progreso en la lucha contra el COVID-19 si se lo compara con los primeros días de este año. En la mayoría de los estados, el número de casos está en franco descenso. Solo Texas y otros pocos estados se mantienen con leves aumentos o estables. El promedio de casos nuevos ha caído un 16% con respecto a la semana anterior. Asimismo, los decesos disminuyeron a un promedio de poco más de 3.000 diarios. Las hospitalizaciones se redujeron más del 26%. Johnson & Johnson solicitó a la FDA autorización de emergencia para el uso de su vacuna contra el COVID-19. Según los resultados preliminares de un estudio internacional masivo, esta vacuna, que consta de una sola dosis, tiene una efectividad del 72% y combate especialmente los casos de moderados a graves. De ser aprobada, la de Johnson & Johnson sería la tercera vacuna que se autoriza en Estados Unidos contra el COVID-19. También le cuento que la Cámara de Representantes aparta de sus responsabilidades en los comités a la republicana Marjorie Taylor Greene por promover teorías conspirativas. 11 republicanos se unieron a los demócratas para sacarla. La representante por Georgia se lamentó de lo que había dicho, pero sin llegar a disculparse abiertamente. Su salida de las comisiones es una sanción sin precedentes que los demócratas consideran se ganó por esparcir falsedades violentas y cargadas de odio. Entretanto, el expresidente Donald Trump no se presentará a declarar en el juicio político en su contra que ya comienza la próxima semana en el Senado. Sus abogados rechazaron la solicitud de los fiscales demócratas, quienes argumentan que el testimonio de Trump es necesario luego de que rechazó la acusación de incitar a la insurrección de sus seguidores en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Y una nueva y poderosa tormenta invernal mantiene medio paralizado al centro norte del país. Está muy, muy fuerte por segunda vez en menos de una semana. Una gruesa capa de nieve cubrió amplias zonas de Wisconsin, Iowa, Minnesota, Illinois y Michigan. La mentisca creó duras condiciones y dejará aún durante las próximas horas las temperaturas más bajas registradas desde hace un año en muchas de las zonas afectadas. Espero que se cuiden mucho en esas regiones. Gracias por ver el video.